en ABS, no sé, hay muchos materiales que podemos emplear precisamente utilizando estas técnicas. Aquí pues vamos a copiar nuestra pieza, muchos lo que harían precisamente pues es calcar esto sobre alguna pieza y tratar de volver a cortarlo con la caladora, jamás vamos a volver a tener la misma pieza, tendríamos que hacer muchas lijas, rellenos, etc. Aquí no, aquí vamos a precisamente a tener la copia exacta de esta pieza. Para eso pues nosotros vamos a proceder exactamente como en nuestro aro, vamos a pegar precisamente esto con nuestra cinta de doble acción. Como podemos ver hemos aplicado nuestra cinta de doble acción, vamos a proceder a poner nuestro material. Siempre procuren poner sus piezas un poco hacia las orillas para que no tengan problema al cortar con su router. Esto porque el router tiene que entrar en algunas secciones. Aquí si nos damos cuenta va a volar esta parte, va a volar esta parte y vamos a quedar con una parte expuesta para poder retirar después nuestra pieza. Aquí adherimos precisamente nuestra pieza, queda perfectamente sujetada y vamos a proceder a cortarla en nuestra mesa router. Abre la encargura. No. 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 ¡Gracias! 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 Aquí podemos apreciar precisamente el corte exacto de nuestras dos piezas. Vamos a despegarles. Aquí tenemos pues nuestras dos piezas totalmente idénticas como podemos apreciar idénticas en su totalidad. Son exactamente de la misma medida. Es una sola pieza. Con ella pues podemos aplicarla de muchas formas hacer varias figuras etc. Esto pues se presta para hacer las figuras que nosotros queramos. Pueden ser flamas, gotas, garigoleos que se yo. Hay muchas formas de poder expresar nuestra imaginación precisamente en un trabajo final. Vamos ahora a proceder a hacer el corte. ¿Cuantas veces queremos nosotros hacer nuestra propia vista para poder instalar nuestro auto estéreo? Es muy práctico poder fabricar quizás nuestras propias vistas personalizadas. En esta ocasión vamos a ver precisamente cómo hacer el corte del orificio donde debe de entrar perfectamente esta carátula. Esto para poder montar yo precisamente mi auto estéreo y que la carátula quede precisamente a medida. es muy importante pues que la carátula tenga un margen. Muchas veces contamos con autoseries que son de pantalla flat. Eso quiere decir que no cuentan con esas ranuras, son pantallas que tienen que bajar y por ende pues deben de tener un margen de movilidad. Vamos a ver pues cómo vamos a realizar nuestro corte. Lo que vamos a utilizar precisamente para poder ensamblar o fabricar nuestra vista es precisamente pues un MDF las fajillas, recordemos nuevamente las fajillas de una pulgada. En esta ocasión tengo dos largas y dos pequeñas. Lo que vamos a hacer nosotros precisamente vamos a darle un margen a nuestra carátula para que tenga ella movilidad. Para esto pues vamos a utilizar nuevamente nuestra cinta de doble acción. Vamos a utilizar nuevamente nuestra engrapadora en este caso para fijar nuestras fajillas. Aquí es un poco peligroso utilizar la cinta de doble acción para sujetar las fajillas puesto que son muy delgadas y podrían salir despedidas por el router. Vamos entonces a ver el procedimiento. Vamos a tomar nuestra cinta de doble acción. Vamos a tomar nuestra carátula y vamos a adherir nuestra cinta de doble acción alrededor de nuestra carátula. Esto nos sirve para crear precisamente el espacio que ocupamos de movilidad en nuestra carátula. Ok. Aquí tenemos nuestra cinta de doble acción alrededor de la carátula. Vamos a a dejarle en esta ocasión el cubrimiento de la otra sección. No me interesa, no vamos a pegar nada únicamente es para crear un espacio. Es recomendable no estirarla para adherirla. Vamos a dejarla tal cual viene del rollo. Ok. Vamos a ubicar. Recuerden que vamos a utilizar grapas de una pulgada. ¿Por qué? Porque realmente nuestra pieza va a quedar agarrada de esta pero no totalmente engrapada para posteriormente poder botar nosotros nuestras grapas. Bueno, entonces vamos a a montar nuestra carátula. Vamos a ver de qué modo vamos a poner nuestras faquillas. Vamos a entrecruzarlas precisamente para formar el cuadro que nosotros ocupamos en esta sección. Si nos damos cuenta vamos a primeramente perfilar esta. vamos a agarrar de margen la parte baja de nuestro material. ¿Sí? Vamos a figurarlo para ver que esté precisamente en el centro. Vamos a posicionar posteriormente nuestro siguiente material. Si se dan cuenta vamos a entrelazar la carátula. La posición de las fajillas es muy importante para que esas entrelacen entre ellas y podamos formar precisamente lo que queremos en el interior. Vamos entonces a fijar nuestras fajillas. Vemos si es necesario en este caso pues es un trozo de material en el cual vamos a a trabajar. Ya en una plantilla real pues vamos a hacer medidas para que quede exactamente quede en el centro o depende del tamaño de la plantilla. En este caso vamos a a fijar nuestra primer plantilla vamos a posicionar nuestra carátula. ok. 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 no aprieten las fajillas contra la carátula recuerden que debe de quedar a medida y no tendríamos problemas después para que esta pudiera mover. Ok. Tenemos nuestras fajillas sujetas podemos retirar nuestra carátula podemos ver que que entra y sale fácilmente. ahora vamos a hacer exactamente lo que hicimos anteriormente. Vamos a perforar para que pueda entrar nuestra punta de router. Vamos a ver que tan importante precisamente es esa punta. Es viable que contemos por lo menos con unas dos o tres puntas de estas. El costo de ellas es un poco elevado precisamente por el material de que están hechas las de tuxteno soportan mucho hay puntas más comerciales pero realmente no las recomiendo porque no cortan en demasiado tiempo se queman muy rápido pierden el filo y pues gastamos más dinero yo recomiendo más las de tuxteno bueno vamos a nuestra mesa router vamos a sacar precisamente esto igual que en las ocasiones anteriores aquí ya sacamos nuestras faquillas aquí tenemos nuestro corte y nos damos cuenta todavía tenemos la cinta y nos damos cuenta de que entra perfectamente nuestra carátula en el interior ok en un inicio les mostraba yo estas dos piezas si se dan cuenta son piezas que tuvimos que fabricar aquí nos damos cuenta que hay un tapón de refresco en este unas monedas ¿por qué? por la diferencia del diámetro si se dan cuenta nuestra curva aquí es más amplia que en esta parte esta es un poco más corta esto es para darle eh acabado a nuestras piezas en este caso que no terminen en esquinas ahorita vamos a aplicarlo para que vean como se utilizan vamos a aplicar por ejemplo la más grande en la carátula que acabamos de cortar para que vean si se dan cuenta tenemos un margen aquí para que pueda apoyar sobre nuestras nuestro material a cortar en este caso en las esquinas y poder redondear aquí tenemos la pieza que cortamos vamos a aplicar este esquinero vamos a ver perfectamente que esta pieza calza aquí para eso son las dos cejas que dejamos y poder realizar nuestro corte en este caso esta esquina con la tensión como son en esta condición Aquí podemos apreciar precisamente el corte que hicimos en las cuatro esquinas, realmente nos damos que son esquinas idénticas, todas son perfectas, nuestro aro de montaje de nuestra carátula, aquí ya retiramos la cinta y podemos ver nuestra carátula montada y precisamente el margen que dejamos para poder tener movilidad en ella. Agradezco infinitamente a la gente que se interesó por este curso en video, el tema del car audio es un tema muy extenso, es imposible recopilar en un solo DVD toda la información que se requiere para el armado y ensamblaje de estos vehículos. Les doy las gracias de antemano, gracias por ver el video de fibra de vidrio número uno, fibra de vidrio básico, les agradezco nuevamente, mi nombre es Manuel Campos, gracias.